Buenos días, señor ministro. ¿Qué opina y, sobre todo, qué piensa hacer ante las manifestaciones fascistas de los últimos días? Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Rufián. Lo que se hace en relación a todas las manifestaciones, cuando las manifestaciones se realizan y se materializan en forma legítima, evidentemente es una manifestación de un Estado democrático. Cuando invaden la legalidad, en ese momento se actúa como ha actuado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso la policía, teniendo que proceder a las detenciones. Cuando ha habido hechos susceptibles de ser delito, identificación de personas porque supuestamente incurrían en infracciones administrativas y siempre garantizando la seguridad del conjunto de la sociedad, el ejercicio de los derechos por todos los ciudadanos en esos parámetros y siempre en criterios de legalidad y proporcionalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señor Rufián, cuando quiera. Muchas gracias. Señor ministro, yo creo que ustedes son, diría otra palabra, pero, bueno, si lo voy a decir, cobardes, prudentes frente a estas manifestaciones. Mire, para muestra un botón. Por ejemplo, ¿esto qué cree que son? ¿Es una concentración de gente pidiendo un taxi? ¿Es una concentración de gente señalándose entre ellos cuán alto está su sobrino? ¿O es una manifestación de fascismo? ¿O es una manifestación de fascistas? Brazo en alto. Y esto quedó impune. No creo que sea legítimo. Más. ¿Esto qué es? ¿Esto es un símbolo budista o es la cruz amada nazi? Y esto quedó impune. Más. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Una convención de propietarios de sex shop o son asquerosos misóginos? Casi lo mismo, ¿eh? Quedó impune, también. Y no creo que sea legítimo. Más. ¿Esta señora quién es? Cortando una calle. Lo digo porque yo tengo dos amigos que estuvieron casi cuatro años en la cárcel por subirse a un coche de la Guardia Civil. Y esta señora, la pasionaria de la ultraderecha, cortando una calle. Esperanza Aguirre. Quedó impune. Más. Hombre, el amigo de Gibraltar, Ortega Smith, aquí ordenando a la policía lo que tenía que hacer. Gritando, insultando a la policía. Quedó impune. Le voy a ahorrar lo de que Dios es español porque, como se enteren que es palestino, verás. Y lo de estos chicos aquí con un rosario frente a la policía como si fueran vampiros. Yo lo que le digo es que no sean tan cobardes. Que sean duros. Que sean duros con esta gente. Y le pido que nos ayude a endurecer no solamente el Código Penal, sino también la Ley de Memoria Democrática. Avisamos en su momento al señor Bolaños. El artículo 38 debería perseguir esta serie de cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Señor ministro, cuando usted quiera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Rufián. Bueno, si me dice qué es lo que veo en las fotos que usted me ha enseñado. No en todas las personas, evidentemente, que estaban allí concentradas. Pero en una parte de ellas, evidentemente, fascistas. Sin duda alguna. Símbolos fascistas. Sin duda alguna. Con una voluntad, parte de ellos, de intentar quebrantar algo tan importante como el ejercicio de la libertad política a través de los partidos políticos y, en este caso, del Partido Socialista Obrero Español. Por supuesto. Y se ha actuado. 78 detenidos. No hay impunidad. 78 detenidos por la Comisión de Supuestos Delitos. 1.978 identificados al día de la fecha por la supuesta Comisión de Infracciones Administrativas. Todo ello también puede ser derivado de portar determinados símbolos en determinadas circunstancias y siempre dentro de lo que es el marco legal de un Estado de Derecho como es el español. Y le diré aún más en ese sentido. Nuestra Constitución, y usted lo sabe bien, no es militante. No es militante. No exige a ningún partido político como otros que la defiendan. Simplemente que para defender sus intereses no utilicen la violencia, la discriminación, el odio. Y en eso estamos todos. Pero le repito que me parecen las fotos que usted me ha enseñado de parte de los concentrados en esas manifestaciones fascistas. Y no quiero para mi país fascistas. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Preguntas ahora dirigidas al señor ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Pregunta el diputado don Javier de Andrés Guerra del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señor diputado, tiene la palabra. Señor ministro, en el año 2019 el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco suscribieron un acuerdo de legislación...